le está llevando la cartera y el home mientras estaba atento a primera le roba el home, espectacular y se lo robó claramente y esta es la pelota que amamos esta es la pelota que disfrutamos el juego caliente por los dos ha puesto de pie al estadio porque claro para hacerlo se necesita mucha concentración tiene que buscar el momento exacto y la sorpresa es fundamental eso no se lo esperaba nadie vean como le fue ganando ganando a distancia y Leandro coincide que en ese momento pues